hola a todos bienvenidos nuevamente mi nombre es adriana gonzález y hoy vamos a hacer este lindo espejo recuerden que si le gusta esta idea pueden dar like a este vídeo y suscribirse a mi canal para iniciar necesitamos un espejo este es un espejo de baño que tiene un diámetro de 21 centímetros retiramos el marco y pintamos en color plata usamos 30 palitos de bambú de 32 centímetros y 29 de 35 centímetros los pintamos del mismo color que el marco del espejo ponemos otra vez el espejo al marco y en cartón hacemos un círculo de la misma medida del espejo para pegarlo atrás ponemos los palitos en el cartón sin pegarlos para tener una idea de a qué distancia debe ir cada uno los intercalamos uno grande uno pequeño ahora vamos a pegarlos poniendo silicona en la punta y en el borde del marco para que queden bien fijos para decorar el borde del marco voy a usar esta cinta decorativa de esta forma y y y Música Vamos a usar estas piedritas decorativas para poner en la punta de los palitos más largos, intercalándolos uno sí y otro no. Música Ahora en cartulín efecto espejo hacemos círculos de 2 cm de diámetro, yo me ayudé con el carrete del espadadrapo. Música Recortamos los círculos y los pegamos en los palitos de 32 cm de esta forma. Música 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 Estas piedritas las pegamos en todos los palitos así. Música 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 Y así quedó este espejo, espero les haya gustado, si lo realizan envíen sus fotos a mis redes sociales. Música Recuerden suscribirse y compartir este video con todos sus amigos, hasta pronto. Música 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 Música